Está aquí, está aquí Aleluya, el Señor está aquí Lo siento en mí, lo siento en mí Aleluya, el Señor está aquí Está aquí, está aquí Aleluya, el Señor está aquí Lo siento en mí, lo siento en mí Aleluya, el Señor está aquí ¿Quién está aquí? Está aquí, está aquí Aleluya, el Señor está aquí Lo siento en mí, lo siento en mí Aleluya, el Señor está aquí Está aquí, está aquí Aleluya, el Señor está aquí Lo siento en mí, lo siento en mí Aleluya, el Señor está aquí ¿Quién está aquí? Está aquí, está aquí Aleluya, el Señor está aquí Lo siento en mí, lo siento en mí Aleluya, el Señor está aquí ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Aleluya, el Señor está aquí ¿Quién está aquí? 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 Gracias.